Una de las estrategias que suelen tener los narcisistas cuando están en una relación sentimental es el descarte para deshacerse de alguna de sus parejas, que suele suceder cuando hayan encontrado a otra persona, porque ellos nunca se suelen quedar solos. Siempre van como saltando de rama en rama, pero siempre tienen una liana a la que aferrar, que agarrarse, ¿no? Y recientemente me ha llegado la consulta de si Pedro Sánchez con Irene Montero practicó ese tipo de técnica, la técnica del descarte. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hablar primero de qué es el descarte y segundo de si podemos hablar de lo que ha ocurrido con Irene Montero como una técnica de descarte operada por un narcisista. Venga, vamos allá. Bueno, sabrás si estás familiarizado o familiarizada con los perfiles de la tríada oscura, es decir, psicópatas, narcisistas y maquiavélicos, que ese tipo de personas suele utilizar a las personas, ¿no? Con matices entre cada una de estas personalidades, pero básicamente esas personas, al ser vacías por dentro, necesitan alimentarse y llenarse de las emociones y de la atención y el amor que pueden recibir por parte de terceras personas. En ese sentido son como pozos sin fondo y sus ganas de alimentarse de la atención de los sentimientos de otras personas les hace permanecer constantemente en alerta y ante la expectativa de poder encontrar a alguien que le pueda dar más y más. Nunca es suficiente. Incluso si pueden tener a varias personas en danza de las que nutrirse, lo harán. Mientras tú le puedas proporcionar el alimento que necesitan, se servirán de ti, te utilizarán, pero te utilizarán hasta el momento en el que encuentren a otra persona que le pueda dar lo mismo o más. En algún momento te compartirán con otra persona y en otros momentos directamente te descartarán por otra que pueden engañar mejor y de la que pueden obtener una mayor renta. Tanto emocional como puede ser incluso económica. Bien. En ese sentido, ¿es esto lo que puede haber ocurrido en la relación entre Pedro Sánchez e Irene Montero? Es decir, que mientras Irene Montero representaba un partido que podía darle votos y permanencia en el poder, Irene Montero tenía garantizada una posición como ministra y un presupuesto, incluso amplio presupuesto, y una importancia y relevancia en la vida e influencia política y social en el país. En el momento en el que Podemos se desgastó y otro partido, como si fuera otra persona que fue Sumar, inició a tomar más cota, en el momento en el que Yolanda Díaz inició a obtener una mayor representatividad, una mayor influencia a nivel social, ¿es posible que Pedro Sánchez haya visto en Yolanda Díaz la persona con la que asociarse y que por esta razón haya descartado progresivamente a Irene Montero? Bueno, es una hipótesis. También es cierto, y lo tengo que decir, que normalmente los narcisistas no suelen descartar definitivamente a las personas, simplemente las dejan caer. Y eso es un elemento importante, dejarlas caer. ¿Por qué? Porque al dejarlas caer, él siempre podrá decir que no hizo nada, podrá decir que no es culpa suya, que no es su responsabilidad. Podrá tener la coartada de decirle a esa persona, de decirte a ti que es por tu culpa. Podrá hacerte sentir culpable de la miseria en la que has caído y del hecho de que ya no eres merecedor o merecedora de su atención, de su cariño, aunque no necesariamente lo vaya a ser definitivamente. Simplemente va a dejar de invertir en ti. ¿Por qué hace esto? Porque los narcisistas siempre quieren dejar abiertas las relaciones porque nunca se sabe. A lo mejor en un determinado momento pierden a esa persona que le está dando de más y entonces revisan en su listín de teléfono a quién pueden volver a llamar, quién es elegible para seguir engañando, para seguir aprovechándose de ellos. Entonces, puede ser que esto haya ocurrido y que Pedro Sánchez no haya querido asumir realmente esa responsabilidad. Ella ha simplemente dejado caer a Irene Montero, pero que Irene Montero, como psicóloga que es, le haya visto el careto y haya dicho lo que dijo en el traspaso de cartera de que Pedro Sánchez la echó del gobierno. Bueno, puede ser, pero esto nos lo va a decir sobre todo la respuesta que Pedro Sánchez ha dado a los periodistas de RTVE en la entrevista. Y vamos a ver el fragmento. Eso es lo que vamos a escuchar. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Presta mucha atención en la cara de Pedro Sánchez, que ni pestañea, no mueve ni un músculo. Sí, parpadea, pero tiene esa sonrisa de Mona Lisa, ¿vale? Sonrisa de Yoconda, ¿vale? Que, bueno, puede significar cualquier cosa, pero fíjate, seguimos. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. ¿Exigió usted, presidente, que no estuviera Irene Montero en el gobierno? A ver, yo soy profundamente respetuoso con las organizaciones con las que pacto. Y yo he pactado con SUMAR. Y Podemos se presentó bajo las siglas de SUMAR. Yo con la ex... Fíjate lo que dice. Él pactó con SUMAR. Y Podemos se presentó con SUMAR. En ese sentido, sí que Pedro Sánchez está cargando toda la responsabilidad en Irene Montero. Haciéndole creer, haciéndonos creer que Irene Montero ha caído porque Irene Montero eligió ir con SUMAR, presentándose con SUMAR, y que al ser el pacto con SUMAR, entonces ya las decisiones la vaya a tomar con SUMAR. En ese sentido, sí que Pedro Sánchez está quitándose responsabilidad, haciendo que esa responsabilidad le resbalen y colgándosela directamente a lo que hizo y las decisiones que tomó Irene Montero. ¿Y por qué utiliza esta estrategia? Podría haber utilizado la estrategia de la ley del solo sí y sí. No, no. ¿Por qué? Porque la ley del solo sí y sí es una ley de su gobierno. Entonces sería como darse un disparo en los pies. En ese sentido, Pedro Sánchez tiene claro cuál es el argumento para él quedar nuevamente impoluto y que toda la carga y la responsabilidad de lo que haya ocurrido caiga en Irene Montero por haberse presentado con SUMAR. Pedro Sánchez está tergiversando, está hilando fino, está enredando, metiéndose en las fisuras conceptuales de todos los hechos que han ocurrido para encontrar el elemento por el cual toda la responsabilidad caiga en Irene Montero y que él simplemente quede como la persona que realiza los pactos y que es consecuente con las palabras que da. Ministra Irene Montero, he tenido una buena relación. A todos los ministros y ministras, en el primer Consejo de Ministros ahora y hace cuatro años, les dije lo siguiente. En esta mesa, vosotros no sois ni ministros de una organización política ni de otra. Sois ministros y ministras del gobierno de España. Y así os voy a tratar. Creo que todos y cada uno de ellos pueden decir, con todas las dificultades que hemos atravesado durante estos últimos cuatro años, que así ha sido por mi parte. Y yo lo único que puedo y deseo para la exministra Irene Montero es toda la suerte del mundo, tiene mi respeto y mi cariño. Lo único que puedo y deseo para... Fíjate, como baja la mirada cuando habla de Irene Montero y dice que es el único que puede desear, que tiene su cariño, etcétera, etcétera, él lo hace mucho. Baja la mirada cuando quiere transmitir lástima. Pero que es una transmisión impostada, es una transmisión de lástima recreada artificialmente. Para la exministra Irene Montero es toda la suerte del mundo, tiene mi respeto y mi cariño. Bueno, esto es un poquito lo que puede ser esa técnica de descarte aplicada a Irene Montero. No lo sé. Yo te estoy poniendo los datos allí y por lo menos lo que es mi interpretación. Y te espero en los comentarios para que me digas si te parece lo mismo, si crees que operó ese descarte o es otra cosa. En fin, cuéntame qué es lo que opinas tú. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Porque seguiremos. Creo que con este vídeo ya cerramos con Pedro Sánchez y hablaremos de otras cosas. Pero bueno, quién sabe. Siempre puede darnos la nota. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. Gracias.